En los tres últimos años el club está trabajando muchísimo para mejorar la tecnología en la innovación digital para ver cómo podemos acercarnos más a la afición y también introducir cosas muy diferentes en el fútbol. Estoy muy contento hoy de tener este acuerdo con Startup Valencia porque aquí en la comunidad valenciana o en la ciudad de aquí tenemos universidades muy importantes y pequeñas empresas que pueden aportar cosas al fútbol para nosotros en Valencia Club de Fútbol, en análisis a nivel medical, en innovación digital. Yo espero en poco tiempo vamos a tener estas empresas de aquí que van a crecer con nosotros. Es muy importante por el impacto y la visibilidad que tiene el Valencia y siendo embajador de la ciudad para la asociación el poder llegar a este acuerdo en el cual podamos trabajar conjuntamente dando a su vez visibilidad a las startups, a las empresas tecnológicas de la ciudad y de la región. Es un convenio de colaboración en el cual desde la asociación lo que queremos es por una parte ayudar al Valencia en su Innovation Hub para identificar empresas, startups tecnológicas que puedan tener un encaje en su política de innovación y que pueda llegar a una colaboración entre ellas. Valencia es un hub de innovación que ahora claramente es el tercero más importante de España y además que ha tenido los últimos años un crecimiento muy importante, en parte también gracias a la Universidad Politécnica que es un generador de talento de ingenieros y a todo el ecosistema que se ha creado los últimos años, primero con aceleradoras e incubadoras y luego con también un ecosistema de inversión alrededor. Entonces creemos que es una oportunidad importante además de que ahora pretendemos que la ciudad sea atracción de talento para tanto para gente de fuera como empresas de fuera que están buscando una nueva localización. El convenio que hemos firmado con Startup Valencia lo que nos permite es acercarnos mucho más al tejido empresarial valenciano, sobre todo el que se encuentra en la fase de startups. Al final en Valencia hay un movimiento efervescente e innovador en el que yo creo que Valencia tiene que formar parte de ese movimiento. Entonces en este convenio lo que estamos haciendo es un acercamiento entre ambas partes, la Asociación Valenciana Startup, Startup Valencia y el Valencia Club de Fútbol, una de las marcas más reconocidas de la comunidad, para estrechar formas de colaborar, acceder a startups, acceder a sinergias entre empresas que ya son colaboradoras del Valencia y en definitiva fomentar mucho la innovación y más en estos tiempos. Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que Valencia por ejemplo es la finalista candidata entre otras seis candidatas a ser la ciudad europea de la innovación 2020. Para nosotros creemos que es muy importante posicionarnos del lado de la innovación, así se lo hemos hecho saber a la Asociación Valenciana Startup porque creemos que ese es el camino, ese es el futuro en esta situación en la que nos encontramos ahora mismo. En tiempos de COVID la innovación creemos que es el camino a salir y creo que el Valencia posicionándose al lado de la comunidad startup le da un empuje todavía mayor al que ya tiene en Valencia, que ya de por sí es muy alto. Sabemos que en los últimos años la comunidad local ha crecido muchísimo, el movimiento innovador en Valencia es muy potente y nosotros queremos sumarnos a ese movimiento y potenciarlo todavía más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!